En Es la Noche César, preguntas a la psicología. Bueno, pues ya está aquí nuestra psicóloga de guardia, doña Pilar, y vamos a pasar a esas preguntas que ustedes le envían. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a todos nuestros seguidores. Bueno, hay varias personas que nos han enviado preguntas en relación con eso que algunos denominan el complejo de Peter Pan, y preguntan si efectivamente existe un trastorno que se podría denominar el complejo de Peter Pan, y en tal caso, ¿en qué consiste? Muy bien, pues sí, efectivamente es un trastorno que está inspirado en un relato fantasioso de James Barry. Sí, sí, de todos conocidos. De un personaje que se evade de la realidad y se va al país de Nunca Jamás con Wendy y con Campanilla, y entonces ahí, en el país de Nunca Jamás, con los niños perdidos, no quiere regresar a la realidad y se instala en ese tiempo, en esa especie de burbuja temporal, con freno, que es la niñez. Entonces, a partir de un acontecimiento pasado fantasioso, hay todo un complejo que padecen nuestros jóvenes, sobre todo hombres, presentes y que está cronificándose e instalándose en el mundo entero, que es el complejo de Peter Pan. Es un complejo de características emocionales y sociales. Y Dan Kiley, que ha sido el que más ha investigado y ha sacado siete síntomas que configuran el trastorno. Es decir, que es las personas que cumplen esos criterios, podemos afirmar que tienen el trastorno de Peter Pan. Son personas, normalmente hombres, como hemos dicho, pero no solamente hombres, que tienen miedo a crecer, que tienen miedo a proyectarse en el futuro, que no tienen autonomía y que la responsabilidad la eluden. Entonces, tienen parálisis emocional, tienen atrofiadas las emociones, porque no tienen ira, tienen furia, no tienen alegría, tienen histeria. Es decir, que son personajes como muy volubles y muy intensos en sus emociones. Tienen dilaciones. ¿Qué son las dilaciones? Postergan todas las tareas para mañana, en otro momento. La calle del mañana llega a la plaza del nunca más, del nunca, nunca. No me cabe duda. Son personas que tienen impotencia social. Además, claro, como tienen esta atrofia de emociones, normalmente son dúctiles, se dejan guiar por otros líderes. Son personas que tienen pensamiento mágico. Es, bueno, si no pienso en el suspenso, desaparece el suspenso. No me van a suspender. No está mal, sí, sí. Y tan mágico. Claro, pero lo piensan, ¿eh? Y además es que te lo hacen ver como que no. O sea, que esto es así porque lo pienso yo y lo piensan muchos colegas míos. Tienen una relación... No, por tanto, tiene que ser verdad. Claro, ese tipo de, el por tanto, ya es el vértigo del vacío que dan ellos y que efectivamente es un paso en falso. Después, la relación con la madre es una relación de necesidad y de ira y de culpa. Es decir, lo mismo quieren y son hipertiernos con la madre que la culpabilizan de por qué no tengo los calcetines limpios inmediatamente. Oye, pues porque tienes que tener autonomía para tenerlo tú. Relación mala con la figura del padre porque representa la autoridad y la proyección hacia el futuro. Entonces, como no se quieren comprometer y como no quieren ser autónomos, lo rechazan completamente. Y tienen fijación sexual. ¿Esto qué significa? Que en el momento que coronan la pubertad, empiezan a tener demasiada promiscuidad por un desorden afectivo. Y básicamente esto es lo que configura el síndrome de Peter Pan. ¿Qué quiere decir que se dedican a ir pasando de chica en chica? De chica en chica. Porque son incapaces de establecer unas relaciones sólidas. Efectivamente. No tienen una temporalidad y una asiduidad con una pareja o una intensidad. Incluso pueden mantener varias relaciones a la vez. Porque claro, con ese pensamiento mágico y con esa atrofia de emociones, pues están enfadados con la chica A porque están en la fase furia. Siempre les puede consolar la chica B. La chica B que está en la fase de histeria. Entonces, es un cuadro que se repite mucho, ¿no? Y que en una noche de botellón echas un vistazo y se ve perfectamente quién cumple los criterios nosológicos del Peter Pan. ¿Y de dónde viene este trastorno? Muy interesante, muy interesante. El Peter Pan son chicos que no quieren llegar a ser adultos. Eso parece bastante obvio. Claro. Pero, sin embargo, llegan a ser adultos, igual que sus abuelos. ¿Qué fenómeno ha ocurrido sociológico para que se instale y se cronifique y se esté difundiendo como la pólvora el trastorno de Peter Pan? Bien, pues hay tres situaciones. Para que lo entiendan nuestros seguidores, son tres situaciones distintas cada una y jerarquizadas. Lo primero, la chimenea. La chimenea es el caldo de cultivo. Es decir, ¿qué es lo que está facilitando o favoreciendo el Peter Pan? El sistema capitalista. Bueno, ¿el sistema capitalista aquí qué tiene que ver? Sí, ¿y exactamente qué parte del sistema capitalista? Bueno, pues el consumo hedonista. Es decir, lo quiero todo y lo quiero ya. Es decir, esto en la China de Mao sería difícil. Efectivamente, efectivamente sí. Pero claro, cuando... O en la Cuba de Castro, por ejemplo. Sería muy complicado. Claro, claro, es que son inhibidores. En otros casos son facilitadores. Pero los medios de comunicación y la globalización son escaparates que proyectan. Y entonces el chino también que está viendo esto por internet o que está viendo tal cosa o las zapatillas de tal marca, dice yo quiero. No las puedo tener, pero yo quiero. Es más difícil, efectivamente, que haya más cuadros de Peter Pan. Pero desde luego aquí en nuestro país y en alrededores completamente. Entonces este consumo hedonista es aquello de lo quiero todo, lo quiero ya. Y además es un consumo que implica conseguirlo sin esfuerzo. Bien, vamos al siguiente. Tenemos la chimenea, que es el caldo de cultivo, y ahora viene la leña. Y la leña es la educación. La educación en dos variantes. La educación reglada, que son los colegios, y la educación no reglada, que son los padres, y son los medios de comunicación. ¿Qué ocurre en los colegios? Los colegios hay mucha laxitud, poca disciplina y muchos estímulos para que el niño no madure. ¿Por qué? Porque hay demasiadas facilitaciones para que el niño se entregue a realidades virtuales. Con lo cual, un niño, para desbrozar un contenido de una enciclopedia o de un libro de texto, lo deja en aras de ir a internet. A la Wikipedia. Ahí parece que lo encuentran todo. Entonces, eso facilita... Realmente mal, además, pero... Claro, eso facilita el Peter Pan, por supuesto, porque no le deja madurar en todas sus capacidades, hemos dicho, la reglada, que es capacidades de instrucción. Vamos a las no regladas. Las no regladas es la familia. La familia tiene que emitir unas normas para que el chico logre la convivencia. Y los medios de comunicación tienen que emitir una información y proyectar unos valores aptos y compatibles para la convivencia. Entonces, ¿qué ocurre por la parte de las familias? La parte de las familias ahora mismo ha cambiado de esos niños, abuelos de estas generaciones que llegaron a la adultez sin problemas, a estos niños permanentemente niños en el país de nunca jamás. Bueno, pues los padres ahora mismo tienen mucha capacidad para dotarlos de ese consumo hedonista, es decir, les dan de todo, juguetes muy elaborados, campamentos maravillosos, oportunidades de aprender inglés, pero, sin embargo, el espacio afectivo es menor. Por otro lado, las familias son o monoparentales o nucleares, donde apenas hay, como mucho, ya casi es familia numerosa, un padre, una madre y dos hijos. Sí, casi. Bueno, legalmente, un padre, una madre y tres hijos ya es familia numerosa. Exacto, exacto. En nuestra época, las familias eran numerosas y en ocasiones, como en la mía, extensas, donde podían convivir perfectamente en el hogar, abuelos. Bueno, era bastante común. Claro. ¿Y eso qué implicaba? Pues eso implicaba que, además de las relaciones afectivas y atencionales de los padres, estaban otras figuras de relación y de apego. Entonces, si está fallando todo esto, el chaval rápidamente se entrega, ¿a qué se entrega? A las realidades virtuales, donde eso sí que es el país de nunca jamás. Otra situación muy curiosa. Antes, los chavales y las chavalas queríamos ser adultos por una cuestión, primero porque el mundo adulto era interesante per se, pero, además, porque la práctica sexual era muy atractiva y se asociaba a la época adulta y al matrimonio. Es cierto. Bien. Es cierto. Y, además, el estado adulto estaba también asociado con la libertad. Claro. Por lo menos lo creíamos. Luego ya habría mucho que hablar, pero es verdad que, efectivamente, también estaba la idea de libertad. Es decir, cuando llegas a ser adulto eres libre, que es una situación que no existe cuando no lo eres. Ahora vamos a ver de dónde arranca ese concepto de libertad. Entonces, ahora la práctica sexual está permitida y hay una laxitud en la enseñanza arreglada y no arreglada para las prácticas sexuales, porque en los institutos hay máquinas que expenden preservativos. Luego, entonces ya no tiene ningún aliciente, sino todo lo contrario al convertirse en adulto. Es verdad. Bien. Y ahora teníamos la chimenea, teníamos la leña y falta la cerilla. ¿Cuál es la cerilla? La liberación sexual y social de la mujer. ¿Por qué? Que permite que el hombre sea indefinidamente adolescente. Exacto. Bien, ¿por qué? Bueno, algo bueno tenía que tener. ¿Por qué? Porque la mujer ha descubierto con la liberación sexual que tiene más zonas erógenas, esto no es del erotismo, que prometo otro tema que es el erotismo. Tiene zonas, muchas más zonas erógenas y además es multiorgásmica. A nivel de liberación social es que la mujer ya no es sumisa y sometida y cazada, sino que está en pie de igualdad con el hombre. Entonces ahora el hombre está desorientado y la mujer es la dominante. O sea, el cazador cazada ya no existe. Eso es lo que piensa el que tiene complejo de Peter Pan. El que tiene complejo de Peter Pan es que se siente completamente inseguro e insuficiente para satisfacer todas las necesidades que ahora la mujer sí se atreve porque no es pasiva. Y dicen, no, yo he descubierto mi corporalidad, que además el descubrimiento y la práctica de la píldora anticonceptiva separó lo que es la procreación de la sexualidad placentera. Entonces, digamos que cada vez hay más hombres desorientados porque quieren Wendy's, que no existen Wendy's. Y cada vez hay más mujeres que odian a hombres Peter Pan. Claro. O nos ponemos de acuerdo y las Wendy's dejan de ser Wendy's y los Peter dejan de ser Peter. Entonces nos encontraremos. Pero sí que es verdad que hay una profunda inseguridad en el varón, que era el que dominaba, era el que marcaba los tiempos sexuales, y ahora la mujer a partir de los 70 dice no. ¿Y usted cree que realmente los Peter Pan se han quedado sin Wendy's? En muchos casos sí, desde luego las buscan desesperadamente. Sí, sí, yo es que creo que además las encuentran. Pero ya no hay tantas. ¿Usted cree? Ya no hay tantas. Entonces, incluso algunos hacen un colectivo aparte y dicen, ¿dónde puedo encontrar Wendy's? En separadas o en personas mayores, en brazos de la mujer madura. Es cierto, es cierto, sí. Porque ahí hay más posibilidad de Wendy. Lo que pasa es que a esas Wendy's también se les ha colado entre sus rendijas del alma, que tienen un potencial sexual, que también van a exigir de un modo inconsciente o no tan inconsciente, a ese Peter Pan, que es inseguro y que sabe que puede no estar a la altura de las circunstancias. ¿De Wendy o de Campanilla? Sí, sí, sí. El problema es cuando tiene a Wendy, a Campanilla, a Mariloli, a Mari Carmen, etc. Sí, eso ya no es el país de nunca jamás. No, no, no. Eso ya es un gran problema. Es una manera de complicarse la vida, pero tiene también su otro lado. Es un club de alterne. Exactamente, efectivamente. ¿Existe una generación Peter Pan? Sí, existe una generación Peter Pan, efectivamente. ¿Cuándo aparece esta generación Peter Pan? Aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Los nacidos en la Segunda Guerra Mundial en los 60 ya son mayores de edad. Y entonces, por la ley del péndulo, ¿qué es lo que hacen? Hacen tres cosas. Uno, ponen de moda la estética del pelo largo para ir en contra de las cabezas casi rapadas de los militares. Después aparece la idea de hacer el amor y no la guerra en contra de la guerra del Vietnam. Y después aparece el mayo del 68 donde reivindican que el Estado deje de tener tanto poder sobre la persona. Entonces, a partir de ahí, las generaciones, digamos, que han pulsado de otra manera toda esa relación de autodisciplina, de exigencia, de compromiso. De lo que los abuelos entendían con producir y rápidamente. Vamos, yo recuerdo que a los 21 años, hace 50 años, se era un adulto. Y ahora en las noticias dicen un joven de treinta y tantos. Claro que estamos asistiendo. Sí, sí, es cierto. Y la primera juventud que llega en torno a los 16 años, 15 años, todavía se habla de adolescencia. Por supuesto que hay generaciones, Peter Pan. Lo que pasa es que, como hemos dicho, cobran sentido en los 60, pero estamos en los 2000. Y como dicen varios autores, no solamente no ha desaparecido, sino que se ha cronificado. ¿Por qué? Por otra variable mucho más novedosa, que son la alta tecnología. Y los sistemas audiovisuales les permite perfectamente estar conectados en el país de nunca jamás. Sí, sí, lo creo, lo creo. Yo conozco gente que vive en el mundo de Matrix gracias a Internet. Claro. Bueno, ahora, como hay muchas películas de este género, pues lo podemos llamar de diferentes maneras. Sí, sí, sí. Pero evidentemente, a la generación que tenemos les cuesta muchísimo trabajo comprometerse con las actitudes que se espera del mundo adulto. Sin embargo, quieren gozar de esas actitudes del mundo adulto como el dinero, el poder, el prestigio, el estatus, la posición, el autocontrol, el autogobierno. Pero es que todo eso llega cuando tú te has formado y has madurado. Pero ahora ves a chicos con una falta de regulación emocional, de experiencia y de práctica laboral y les ves con unos coches de alta gama que dices, ¿de dónde? Un consumo hedonista de poco esfuerzo. Vamos a pasar a otra cuestión que también nos han llegado varias preguntas y que tiene que ver con el título de una conocida comedia que lleva tres temporadas en cartel en Madrid, que es el famoso o la famosa Tok Tok, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿De qué tipo de trastorno estamos hablando? Bueno, no es un trastorno para reírse, es un trastorno muy, muy invalidante, es un trastorno de origen neurobiológico, es altamente hereditario. ¿Ah, sí? Sí. Cuando estamos hablando de herencia de padres, sobre todo de herencia con sanguínea, es decir, de padres, es en un 20 o un 30% y afecta a uno de cada 40 personas, contamos 41 stock. ¿Y viene genéticamente? Sí, sí, sí. Qué curioso, nunca hubiera pensado que... Suele aparecer antes de los 25 años y si aparece, aparece después de los 35, es más prevalente cuando es en jóvenes... Estas navidades detecté yo un niño de tres añitos porque es más prevalente el Tok en niños, cuando es franja de niños pequeños, que en niñas. Y luego en franja adulta es un poquito más prevalente en mujeres. ¿En qué consiste? Consiste en dos situaciones. Primero es la entrada de pensamientos intrusos, pensamientos muy molestos. Para evitar esos pensamientos aparecen las compulsiones, porque alivian ese estrés. ¿Por ejemplo? Bien, es que hay muchos tipos. La triada característica es limpieza, orden y seguridad. Las personas que les da por la limpieza son personas que tienen un deterioro, o sea, se pasan gran cantidad de horas, consumen gran cantidad de horas haciendo estos rituales. Normalmente lo padecen en el trabajo, pero explota en casa. Es un trastorno además muy vergonzante. No lo quieren contar porque se temen que les llamen locos. Entonces, ¿qué es lo que genera la limpieza? Es una persona que por ejemplo se está lavando continuamente las manos. Las manos, la ropa, a mí me ha dado permiso una persona de consulta para que enseñe sus dibujos, porque una de las técnicas es dibujar todos los procesos. Esta persona puede poner infinidad de lavadoras. Esta persona tiene un trastorno mixto de la obsesión por la escrupulosidad. No es escrupulosa porque no le guste tocar cosas viscosas o cosas secreciones corporales, no. Este rango tiene que ver con la moralidad, lo blasfemo y lo pecaminoso. Todo el ámbito religioso. O sea, asocia la limpieza física con lo que sería la limpieza moral también, no la limpieza religiosa. Bueno, ella tiene un temor muy específico que por privacidad no puede ir más allá, pero tiene relación muy intensa con la conciencia moral religiosa. Entonces, le lleva a poner múltiples lavadoras donde la ropa, para que no se contamine de lo que pueda estar afectado en el tambor de la lavadora, mete bolsas y bolsas y bolsas de lavado y el aspecto de ella es completamente devastado, cansadísima. No, no, me extraño si está todo el día poniendo lavadoras, pero ahora quien diga, bueno, pero esto tiene su ventaja. Es decir, si tiene un escrúpulo religioso y además tiene la ropa como los chorros de oro. No, no, porque la ropa que ella considera que está contaminada o no la vuelve a poner y hay ropa, además está altamente condicionada porque hay ropa buena que no se puede poner. Tiene que salir a la calle de una manera que a ella no le gusta salir a la calle así. Tiene serios problemas para salir a la calle porque en la calle también puede haber estímulos de contaminación. Se lava los brazos, se ducha, se cambia, puede incluso tener bolsas de basura a ella puestas en lugar de ropa. Es decir, es un trastorno altamente invalidante. Y no tiene, desde luego, el aspecto cómico que puede deducirse. Para nada, para nada. Es un sufrimiento atroz. Y con los dibujos ella sí se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, estaba en un supermercado, ve a unas religiosas y esta es la primera imagen. Está comprando y se da cuenta de que hay dos religiosas. Fíjese, don César, el estado anímico. Entonces, aparece aquí el pensamiento intrusivo. Me voy a contaminar. Con lo cual tiene que salir huyendo. Sale huyendo. Y entonces, aquí aparece todos los escritos de ahora tengo que tirar el móvil, tengo que tirar la cartera, tengo que tirar todo, tengo que lavarme y lavarme y lavarme. Esto no hace ninguna gracia. No, no, no me cabe duda. Porque además les lleva a una ansiedad constante, que es la parte nuclear del trastorno. Todos necesitan medicación. En concreto, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los SRI, la fluoxetina va muy bien. Y siempre, siempre, siempre una terapia de rehabilitación cognitivo, comportamental. ¿Y es posible que esta persona experimente algún tipo de mejoría o incluso se cure totalmente? Sí. El TOC tiene una esperanza real. Lo que pasa es que esta persona, ella quiere curarse por sus mismos esfuerzos, no quiere tener medicación. Entonces, para mí es una persona, una campeona, porque lo está haciendo verdaderamente con conciencia y con voluntad. Y todo el plan que se llama Estrategia de Prevención de Respuesta, es decir, demorar todas las compulsiones, utilizar la razón cuando le vengan los pensamientos intrusivos, lo va frenando y lo va frenando. Pero se pasa muchísimas horas del día con esta situación de lavados, de puesta de lavadoras, de lavado de manos. Es verdaderamente invalidante y muy triste. Muy triste. ¿Y qué áreas están implicadas? ¿Qué sistemas? Porque esto, bueno, pues dice la gente, estos son obsesivos, claro, por eso se llama obsesivo compulsivo. No, confundir obsesivos el alimento con el obsesivo. No tiene nada que ver, aunque se comparte el rasgo obsesivo. Pero como entidad no tiene nada que ver. O sea, no es lo mismo que una ludopatía. No es lo mismo. Es verdad que, bueno, pues cuando estamos hablando de disfunciones psiquiátricas, jugamos con cuatro o cinco dimensiones que encajan y según encajan unas otras, pues tenemos un módulo u otro de entidad clínica, ¿no? Pero en el caso del trastorno obsesivo hay una serie de disfunciones anatómicas y, sobre todo, la teoría más avalada es que funciona a dosis anómalas la serotonina, que es la responsable del estado de ánimo, que aquí está alteradísimo por momentos sin ser una persona bipolar, de la agresividad, de la alimentación, del sueño, tienen alterados el sueño. Esta persona incluso puede llegar porque está contaminada la cama o el sofá, pasa horas sentada en el suelo. Entonces, no es ninguna broma. Todos los sistemas de control están, vamos a ver, el tálamo. Es la primera función. El tálamo da entrada a todos los estímulos, esos estímulos que pueden ser imágenes, pensamientos, y pone en alerta a todo el sistema corporal. O sea, pone en una hipersensibilidad. Luego, el núcleo caudado, que es el portero del edificio, deja pasar a todo el mundo. Es decir, deja pasar a todos los pensamientos intrusos. El primero ha puesto en alerta a todo el sistema corporal. Y la parte orbital frontal, que está por encima de los ojos, esa parte mezcla emociones y pensamientos. Con lo cual, si mezcla emociones y pensamientos intrusos, lo que el sujeto recibe es, haz algo, pero hazlo ya, porque estamos en situación de alerta. Entonces, la última parte es que el giro cingulado, ese lo que hace es empezar a actuar. Y actuar es, de esta manera, es lavar y lavar y lavar. Lavar y lavar, o puede ser ordenar y ordenar. Porque es que hay muchos subtipos, está el de limpieza, pero el del orden... Este niño de tres añitos, don César, sacaba los cubiertos de la madre y lo colocaba de una determinada manera. Cuando llegaban los hermanos, y claro, tiraba uno de un cuchillo y tal, se generaba tal bloqueo y ansiedad que era imposible, la madre se asustaba. Los juguetes tenían que estar colocados de una determinada manera, seriados de una determinada manera. Si la mamá al limpiar los colocaba de otra forma, era angustioso para el niño. Entonces, lo bueno de darse cuenta en estas edades es que se le puede ayudar más fácilmente. Después están los obsesivos puros, que también salen en la obra de teatro. Son las personas que cuando reciben los pensamientos intrusos, no hay una conducta externa. Pero sí aparecen, por ejemplo, repeticiones de oración, juego de números, tengo que ir contando de tres en tres hasta no sé qué, para, digamos, levantar esa contaminación. Hay personas obsesivas con lo somático, no puedo ir a un hospital porque me voy a contaminar. Sobre todo con secreciones corporales, con saliva, con sangre, con orina, con cosas viscosas. Entonces, pueden huir incluso del propio bebé suyo, porque piensan que se contaminan. Claro, claro. Obsesiones, por ejemplo, de tipo misceláneo con texturas. O, muy característico en el mundo del teatro, determinados colores son obsesivos porque van a traer mala suerte. Sí, sí, el amarillo. Molière se murió de amarillo. Efectivamente. Y hay una tradición en el sentido de que el amarillo es malo, que a mí me parece un color precioso. Pero bueno. A mí también, además, resalta muchísimo. Y ahora que vamos camino de la primavera es maravilloso. Claro, pero es altamente invalidante. Se tiene cura, pero con la doble vía de terapia. La farmacológica y la terapia. Normalmente suelen requerir unas 21 sesiones si se hace bien y ordenadamente este trastorno, por favor y atención. No, se cura con psicoanálisis. Lo digo porque hay algunos compañeros que por tener la nevera abierta enseguida meten el diván. No. Aquí hay que hacer unos protocolos muy estrictos de cuántos lavados, cuánta frecuencia. Incluso bloquear el agua de la persona, de la casa, para que tenga el control de no te puedes lavar en tantos minutos. Hacerle un diario muy estricto de qué momento se tiene que lavar y qué momentos no se puede lavar. Y darle otra serie de recursos de prevención de respuesta. ¿Cuáles son las tareas que a ti más te alivian? En hacer punto, vamos a hacer punto cuando aparezca, ojo, la compulsión. Aquí ya está el problema, digamos, establecido. Donde hay que actuar es precisamente previo, en el pensamiento. Cuando viene ese pensamiento de que puedes estar contaminada por algo religioso, puedes estar contaminada por una secreción, había personas que estaban contaminadas solamente con visionar el color rojo. Si yo fuera un TOC de estas características, yo no podría estar hablando aquí. Bien, muy bien. Sin aliento nos hemos quedado. Doña Pilar, muchísimas gracias y la veo la semana que viene. Muy bien, si Dios quiere. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Viral.